La luz, un nuevo día que amanece, me recuerda tu sonrisa El calor que hay en tus labios cuando besas, me enojece, me fascina Y la brisa que refresca la mañana, me acaricia en tus palabras Cuando me hablan de nuestro amor Revueltos en las sábanas del sueño, entendemos fácilmente Que la vida no tiene preguntas ni respuestas Simplemente nuestros cuerpos juegan con la ternura Y la locura de nuestro amor Toda la luz que brilla es para los dos Todo el azul del cielo es para los dos Todo el amor inmenso es para los dos Aunque no lo creas somos tú y yo Tú y yo Los días que han pasado Toda la luz que brilla es para los dos Toda la luz que brilla es para los dos Todo el azul del cielo es para los dos Todo el amor inmenso es para los dos Aunque no lo creas Aunque no lo creas somos tú y yo Tú y yo Toda la luz que brilla es para los dos Toda la luz que brilla es para los dos Todo el azul del cielo es para los dos Todo el amor inmenso es para los dos Todo el amor inmenso es para los dos Aunque no lo creas somos tú y yo Tú y yo Tú y yo Amén.